Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org es una plataforma digital diseñada para plasmar fotos, videos y mucho más de los recuerdos de tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde preservar los momentos más preciados. Vamos a celebrar las vidas. Haz de Passaway.org el lugar de tu familia. Estamos contentos de recibirlos en este bello programa, en este espacio de tiempo, en esta cadena de vida. Los espera todas las semanas con mucha alegría. Yo no sé si nunca han tenido un problema de finanzas, yo creo que casi todo el mundo, pero bueno, si ese eres tú. Y claro, este programa es para todos. ¿Qué dice Dios acerca de las finanzas? Es un tema que nos concierna a todos. Con nosotros tenemos como invitado desde Venezuela, vía Skype, el Pastor Johnny Avendaño. ¿Cómo está, Pastor? Qué gusto tenerlo en el programa. Muy bien y muchas gracias por tu invitación. Es la segunda vez que estoy en tu programa y de verdad que me siento muy alegre, muy contento por eso. Bueno, nosotros también y sé que es un tema que a todos en algún momento ha sido de alguna preocupación. Así que qué bueno traer información de parte de Dios que nos dice en la escritura cuando nos trata el tema de las finanzas. Ok, dentro de esto hay dos partes que son bien interesantes. La primera, haciendo alusión Pablo al Salmo 24, en el verso 1. Él en la carta a los Corintios, en la primera de los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 26. Él nos dice porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Ese principio es el principio más hermoso que Dios nos puede enseñar de las finanzas. Las personas piensan que Dios no habla de dinero y resulta que cuando uno escudriña las escrituras, se encuentra cerca de 2.000 alusiones al dinero. Y no porque sea para el Señor un factor importante, sino que él considera que la parte material que él aprovee es tal vez la parte más neurálgica que tiene el ser humano cuando se trata de desprenderse del egoísmo y desprenderse del egocentrismo que nos lleva el materialismo. Entonces, de hecho, cuando él nos hace alusión de que nosotros debemos, de alguna manera, estar consciente de eso, él nos muestra en la otra carta que Pablo también nos enseña, que voy a leer a continuación, donde él nos habla en la segunda de Corintios, él nos habla claro, donde dice, pero esto, digo, el que siembra escasamente, siembra, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de ellos, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, nuestras finanzas, en primer lugar, no son nuestras. O sea, entender que Dios es el dueño de todo es el principio básico de un buen mayordomo. ¿Y a qué nos llama el Señor? A ser mayordomos de su gracia. Que nosotros nos convirtamos en buenos administradores de lo que Él nos da, pero entendiendo que toda la proveeduría viene de Él, viene directamente por el hombre, al cual Él le habla claro al hombre, y le dice, si alguno no provee para su casa, es peor que un impío. Nos está advirtiendo que el hombre es el mayor responsable, pero Él puede proveer siempre a través del hombre, a través de la mujer, o a través de ambos, en este caso, de acuerdo a las circunstancias. Pero entender que todo es del Señor, nada nos pertenece, y eso es como nos cuesta a nosotros. De hecho, en Malaquías, cuando el Señor nos dice, probadme en esto, nos habla precisamente que lo más duro para el hombre es precisamente el bolsillo. Y encontrar un dador alegre es un dador que le crea al Señor, que le crea a Dios, que entiende que dar es mejor que recibir, y que para nosotros puede recibir, tenemos que abrir la mano. Y eso es uno de los elementos más duros que tiene, con el cual se encuentra el ser humano que está inmerso en esta cultura materialista, y sobre todo en un mercado, bueno, ustedes lo viven en los Estados Unidos, que es un mercado tan agresivo, donde pareciera que el objetivo es que tú vivas prisionero de la finanza, en pocas palabras, que vías prisioneros del financiamiento. Y eso ya lo vamos a hablar como una manera de manejo, tal vez negativa, de la mayor domía. Pastor, también hablando del dador alegre, que es en el 2 de Corintios 9, 6 al 7, también tenemos que entender que el Señor espera de nosotros el esfuerzo, el trabajo, la contribución de nuestros dones y talentos y nuestras habilidades para contribuir juntamente y llegar a lo que es un ámbito financiero estable y crecer hasta donde me imagino que todo depende mucho del ser humano, porque Dios siempre está dispuesto para bendecirnos. en esa área. Sí, nosotros lo que debemos estar bien claros sobre todos sus hijos es que Él nos ha dado a nosotros la proveeduría para nosotros poder dar, como una muestra de lo que Él nos llama a ser misericordiosos, compasivos, y la parte material muchas veces nos confundimos, que hay personas que piensan que para nosotros poder honrar a Dios debemos ser pobres, por ejemplo, o para poder honrar a Dios debemos entonces ser muy ricos, porque Dios como es el Padre nuestro y Él es el dueño del oro y la plata, entonces nosotros también nos merecemos. Entonces hay como una confusión en nuestras iglesias y en nuestro andar, donde pareciera que la parte material en el fondo le damos una importancia que Dios no anhela para nosotros, no es que no sea importante, no, para el Señor es muy importante, porque de hecho Él nos provee. El problema es que muchas personas tienden a pensar de que el hecho material, el hecho económico, el hecho financiero, es el sustrato de sus vidas y simplemente es un medio. Por eso que Él dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces Él nos alerta perfectamente de que no es que no tengamos derecho a ser ricos ni millonarios, no, para nada, sino que simplemente nuestro corazón se va endureciendo en la medida que colocamos nuestro corazón en ese tesoro llamado dinero. Y en ese lugar debemos de ser o practicar ser buenos administradores de los fondos, del dinero que viene de parte de Dios a través de nuestros esfuerzos, nuestras luchas, los trabajos, los negocios, todo lo que nuestras manos procesan para poder alcanzar esa bendición. Sí, el ser mayordomo implica primero creerle a Dios, primero creer que Él es realmente el dueño de todo, es lo que quiero hacer mucho énfasis. Y segundo, el mayordomo fiel, además de que entiende que todo viene de su proeduría, Él tiene el deber de administrarlo como un buen padre de familia. O sea, Él tiene el deber de usar las finanzas para lo que Él las destina, fundamentalmente para que nosotros podamos tener, vivir, calzarnos, comer, etcétera, etcétera, pero también con la intención de dar en su obra. Eso es muy importante, porque precisamente Él nos ha hecho, como bien nos dice la palabra en Apocalipsis, que nos ha hecho, para nosotros, se me fue en este momento el hilo, pero nos ha hecho a nosotros algo así como que más sacerdotes que reyes, pero nos ha hecho reyes y sacerdotes para que intentamos perfectamente que Él bendice a quien hace riqueza, pero para ser llevada a su medio, para ser llevada a su reino, me explico. Porque allí es donde nosotros damos a quien necesita, y no solamente eso, sino que ponemos al servicio todo eso que nosotros producimos a través del Señor para poder llevar la obra, que eso es muy importante, a los confines de la tierra donde Él llama. Entonces, ese es el primer requisito del dinero o de las finanzas en nuestras manos, cuando somos sus hijos, porque Él nos da es para eso, Él nos da es para llevar su obra, y cuando hablamos de reyes y sacerdotes, mucha gente tiende a confundir y ha abusado también mucho de eso, entendiendo que Dios es el Dios de la prosperidad, y es verdad, pero no podemos entender que los ojos nuestros y nuestro corazón va a estar sujeto a esa prosperidad económica en abstracto, tiene una razón de ser, y es servir al Señor con las finanzas. Y es verdad que Dios nos habla en la Biblia sobre la generosidad, Él espera que nosotros seamos generosos, ya que Él nos está dando la bendición de poder levantar fondos y poder adquirirlos a través del trabajo, de la forma en la cual entendemos que cada uno tiene el acceso. Aquí hay algo interesante. Primero, nosotros, cuando Él habla de ser dador alegre, está hablando de tener un corazón de misericordia y de compasión. Si nosotros no tenemos un corazón de misericordia y de compasión, entonces estamos prácticamente de espaldas del Señor. Si Él nos honra dando los recursos que necesitamos, nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia recibimos, es esa particularidad. Pero allí, con respecto a eso, de la generosidad, podemos confundirnos con que el hombre generoso, por sus obras puede ser salvo. No, nosotros somos salvos por fe. Entonces, ¿qué ocurre? Ese corazón compasivo y misericordioso tiene que estar orientado fundamentalmente a entender que las finanzas que Dios nos provee es para nosotros dar, fundamentalmente para eso. Y Él nos va a seguir proveyendo. ¿Y qué podemos decir de la gente que son pobres, que están en países, en lugares, en circunstancias, que están fuera de las manos de ellos por el gobierno o por X razones de su vida, se encuentran en lugares sumamente pobres, donde no pueden trabajar algunos de ellos o muchos de ellos y realmente tienen que depender de la mano misericordia de Dios. La pobreza está porque en nuestros países, lamentablemente, Dios ha estado poco presente. Y le explico esto. Estados Unidos es un país dador. Créame que es un país dador. Y la prosperidad norteamericana tiene más que ver con ser ese país dador que otra cosa. Nuestros países, por lo general, son países cuyos gobiernos tienden a exprimir, a sacar y a tener más gobiernos de espaldas a Dios que de cara a Él. Entonces, en estos países no hay pobreza, hay miseria, que es un factor más clave. Pero nosotros tenemos el deber de auxiliar, porque Él dice, si alguno no provee, pero también Él dice, si alguno no ve, no va, no acude a esos pequeñitos y no le da, pues simplemente a mí no me está dando. Lo dice al contrario. Si alguno le da a esos pequeñitos, al que falta vestido o al que le falta comida, a mí mismo me da. Entonces, eso no es una simple obra filantrópica. La idea es dar con la palabra. La idea es dar y abrir a esas personas el corazón al Señor también, porque si no vamos a caer en mero filantropismo. Entonces, Dios quiere que demos, pero demos como un puente para que esa persona reciba también, no solamente por el hambre material, sino el hambre espiritual y poder ser nosotros puente evangelizador, que es lo que mucha gente confunde y piensa que dar es simplemente, voy, llevo una comida, llevo esto, pero eso es filantropismo simplemente. Dios quiere llevar su palabra en cada momento. Y por supuesto, eso tiene que ver también con la misericordia de nuestros corazones y la compasión que Dios coloca también en nosotros. Entonces, es una práctica de fe. También lo que nosotros hacemos cuando sabemos que nuestras finanzas están orientadas también al más necesitado. Me ha agradado muchísimo la explicación y cómo ha puesto todo en orden, porque así las personas pueden entender y pueden acaparar realmente en la posición que ellos se encuentran y lo que ellos ven a su alrededor, especialmente en nuestros países fuera de los Estados Unidos. Ahora, quisiera hablar un poquito sobre las deudas. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a esto, que es tan importante, que nos encontramos muchos de nosotros? Bueno, la palabra es clara. La palabra nos llama a no deber, a no tener deudas, pero quiero aclarar perfectamente esto en los términos financieros de Dios. Deuda es todo deber atrasado. Dios no nos está llamando no a no financiarnos. Por ejemplo, un empresario tiene que apalancarse con un préstamo bancario. Nosotros nos apalancamos en un crédito hipotecario. Él habla de deuda refiriéndose al retraso, refiriéndose a esa tendencia a simplemente tomar ese financiamiento sin capacidad para nosotros poder pagarlo, honrarlo. Entonces, ¿de qué se llama? Que nosotros no podemos ser porque esclavos del financiista. Si nosotros no tenemos esa capacidad, Dios nos llama a ser libres, hombres y mujeres libres para poderle a él adorar y alabar en libertad. Una persona que está endeudada, el banco o el acreedor es su dueño. Por eso el Señor simple y llanamente de lo que nos invita, inclusive le dice claramente a aquellos que cobran por encima de las tazas, ese hombre que se aprovecha y hace retaza en los préstamos, el Señor es claro con ellos porque están esclavizando al hombre, están esclavizando al Hijo de Dios si uno de sus hijos cae en esas redes. Entonces, Él es muy claro allí y habla precisamente de esa avaricia que lleva a alguna gente a encadenar, pero también nos habla a nosotros que tal vez buscamos esas cadenas y Dios nos quiere libres, libres, libres para honrarle a él. Qué importantes son esas palabras y también nos vamos ahora a la palabra en Primera de Timoteo 6.10 donde Dios nos habla y nos dice que no puede servir a Dios y al dinero. ¿Qué quiere decir esto? Allí está algo muy interesante y muy profundo porque Dios no nos habla de no tener dinero. Dios nos habla de servir y cuando nosotros servimos recuerden que Dios no se contradice en su palabra. Eso va unido a que donde nosotros tengamos el corazón allí está nuestro tesoro. Servir al dinero es servir a lo material, es olvidarnos de la vida con Él. Es darle una espalda o un espaldarazo. Por lo tanto, Él nos llama simplemente a ser primero sirvientes y no con esas palabras de sirviente pasivo, sino servirle a Él implica vivir en Él, vivir con Él, estar con Él y hacer lo que Él nos manda a hacer. Si nosotros nos vamos a honrar a las finanzas, a lo material, es obvio que estamos saliendo de su reino y estamos colocando el corazón en ese tesoro. entonces, por supuesto, vuelvo y repito, Él nos quiere libres para Él, para que nosotros llevemos su causa, para que nosotros podamos cumplir con lo que en Mateo 28 nos ha hablado en su gran comisión, para enseñar a otros lo que nos ha enseñado, para bautizar en nombre del Padre, del Espíritu Santo, y Él nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, nos da para nosotros poder ser sus pies y sus manos en la tierra. Muchísimas gracias por esas palabras de buen consejo y quiero tomar estos breves minutos que ya hemos llegado al final del programa para que hable un poquito sobre su ministerio, a dónde se encuentra hoy desde la última vez que estuvo con nosotros y algo que a lo mejor usted quiera compartir con la audiencia en cuanto a un mensaje o un consejo. Sí. Primero, que estoy atrapado junto con mi esposa entre comillitas aquí en los Estados Unidos. Usted nos habló, nos presentó, me presentó que estoy en Venezuela. Sigo en Dallas en este momento porque cerraron la frontera en Venezuela. ¿Ok? Por el momento, por el problema que se está viviendo. Pero, quiero decirles a todos, de que Ola Swan es una gran oportunidad. Cuando nosotros empezamos a trabajar con conceptos financieros, nos tuvimos la oportunidad de trabajar junto con Andrés Panasiú y encontramos que en nuestro medio cristiano hay mucha ignorancia con respecto a las finanzas. Una de las cosas que nosotros debemos ocuparnos, no preocuparnos, es en entender la visión de Dios con respecto a las finanzas. Eso es muy importante y hay ministerios como Crown Ministerio o conceptos financieros cristianos o conceptos financieros Crown que están orientados precisamente a dar claridad en estos términos. Entonces, es bueno que lo exploren. La internet es una manera de encontrar allí mucho material. Están los libros, por ejemplo, Larry Burkett, Dios y los negocios y hay tanto material que habla precisamente sobre las finanzas del Señor para que nosotros podamos no solamente administrarnos bien, llevarnos bien con las finanzas del Señor, sino dar a otro conocimiento. ¿Cómo podemos contactarlo, Pastor, ahora que se encuentra en los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, no, déjeme, tengo, primero, por la vía de internet o de la internet, el WhatsApp mío está a disposición, pero lo tengo con el número de Venezuela, el WhatsApp, ¿ok? Johnny Avendaño está con más 58, 414, 524, 7884. Ese está el WhatsApp, allí que estoy completamente a disposición, ¿ok? Y estoy con el correo electrónico que es Johnny Avendaño, J-O-H-N-N-Y Avendanoff, que termina en B pequeña, arroba Gmail, también por ese lado. Estoy ahorita en una pausa con respecto a las redes, porque las tengo como hombres de valor y pueden acceder a Johnny Avendaño, hombres de valor y le van a aparecer los distintos sitios donde yo estoy. Y con mucho gusto podemos compartir bien por Facebook, por Instagram o por cualquier red, podemos compartir bastante. Yo ahorita voy a activarlo, porque está un poquito como que en reposo. Ya estoy escribiendo un libro que ya estoy terminando, entonces estoy un poquito ya, pero vuelvo otra vez a las redes dentro de poco. Nos alegra muchísimo escuchar esas palabras, ya sabe que usted es parte de nuestra casa, de nuestra familia, así que lo veremos en otra oportunidad con ese nuevo libro. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Que Dios me lo siga bendiciendo y prosperando en los términos de Dios. Gracias. Vamos a prosperar juntos por el favor y la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas en estos tiempos de comunicarnos con la audiencia, con los oyentes y con toda persona que diariamente se está uniendo a esta familia. Bendiciones y muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos felices de compartir sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios a través de estos bellos siervos del Señor que están diariamente conectados con la verdad de lo que el Señor quiere para nuestras vidas en cuanto a las finanzas, a todas las cosas, pero en específico las finanzas que es el tópico y la intención de este programa para que ustedes se beneficien y puedan recibir de parte de Dios conocimiento, sabiduría para que puedan vivir unas vidas de acuerdo a como Dios manda. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad de este programa. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba PasaWay punto org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor. www.pasaway.org www.pasaway.org